No tiene la memoria, se le van. Me voy a decir los que me acuerdo. Juan Pablo Motoya, Kiko Balainer, Travis Pastrana. Esos son los que me acuerdan. ¿Ese es el hermano de Pastrana? ¡Ah, el de la moto! El de la moto. ¿Ese me iba a venir? Porque la vez pasada no pudo venir porque el contrato de Ferrari no lo dejaba correr en carros. Este año estamos viendo a ver cómo negociamos eso. Entonces estamos ahí en stand-by. Pero todavía compran la boleta. En tu boleta. Uno llama a tu boleta y dice... Son desde 40 mil pesos hasta un millón. 40 mil pesos son para estudiantes. Para comprar la boleta tienes que tener carne estudiantil. Hay boletas de 60 mil pesos para la familia. Hay boletas de 180, 150, 250 y un millón. La de millones es espectacular. Es el patio de banderas del centro de convenciones. Y vas a tener comida, jajar y sazón. John Walker nos va a dar el trago, el whisky. Porque estamos apoyándonos en la campaña que está haciendo ellos del conductor elegido. Entonces va a ser una rumba total. ¿Carrera de las Estrellas o no? Sí, obvio. Hay una tribuna que se llama Fundación Fórmula de Sonrisas. Que es más o menos de 450 para los niños de la Fundación en Cartagena. Ah, sí, sí. Obvio, si no. El sábado, es una cosa que tiene buenísimo este año. Y es que la carrera es sábado y domingo. El sábado hay prácticas y clasificación. Y el domingo es la carrera. Ve, las boletas. Ojalá mucha gente nos acompañe. Pero hagamos las cosas al derecho. ¿Cómo tiene que ser? Por tu boleta, exactamente. Muy bien. Bueno, las de la carrera. Exactamente. Pero, ojo, todavía se falta un mes. O sea, que en un mes pueden haber más pilotos. No, seguro. O sea, nos falta por confirmar que ya casi seguro viene. David Cudgett, también de Red Bull. David Cudgett, también de Red Bull. Entonces, le costó un poco. El equipo lo ayudó muchísimo. Le ha hecho muchos cambios. Y yo creo que en esa carrera tuvo una chévere. Es que todo el mundo piensa que Kimi es mejor que Alonso. Me da tristeza con Fernando porque se ganó el campeonato mundial. O sea, él solito. Todas las carreras. O sea, cometió un error en todo el año. Solamente no terminó en los puntos. Otras que fueron en Hungría. Se ganó él el campeonato y le están quitando todos los méritos. Y diciendo que Kimi es mejor. Entonces, si Kimi es mejor. Juan Pablo en las últimas tres carreras lo está volviendo. O sea, que Juan Pablo es el mejor. Dos, dos tampoco, dos. Dos de la pelota en 3D. Directamente, dos. Pero después llegó a Barcelona. Cuando él llegó a Barcelona, también le tuvieron que poner demasiadas inyecciones para quitarle el dolor. Y él solamente corre la carrera de Barcelona para clasificar bien. Envidia. Envidias todas, creo yo. Sí, o sea, es raro. Es distinto porque todo el mundo trata de ser muy querido y la verdad es muy querido. Y dentro del equipo es como una familia. Pero todo el mundo está detrás del puesto del otro. O sea, eso sí es. Vamos a ver cómo. Vamos a correr en la butaca el que se pueda. Exacto. Entonces, es muy difícil. Pero la verdad con nosotros la gente se ha portado espectacular. Digamos, en McLaren nos han recibido. Vale, para, deje a usted. Sí, nosotros contamos acá, además de todo, lo que me dicen por ahí las personas que lo vieron, que es el más tierno de la vida. O sea, más o menos tú los saludas y él se totea la cabeza. O sea, es así con todo el mundo. Una cosa, Juan Pablo Montoya, como persona, ha cambiado el tipo que tú conociste al tipo que soy, al que te casó contigo. La verdad, yo pienso que este año Juan Pablo ha madurado muchísimo, no solo como persona, sino como piloto. Yo creo que McLaren le ayuda muchísimo, pues, y nació Sebastián, que es papá. O sea, que la perspectiva de la vida ha cambiado muchísimo. Yo creo que cuando Juan empezó eso y de todo, él lo cogió como un poco desprevenido, porque él venía de las 3.000, donde eran relativamente conocidos. Todo el mundo sabía, gente sabía si hay un plato colombiano allá en Europa y les está yendo como bien. De pronto llega a CART, se gana el campeonato, el primer año, el más chiquito, le gana a Darío Franchitti, a Michael Andretti, a personajes muy reconocidos. Entonces, es un boom que se da en Colombia, que se da en el mundo que él todavía no entiende, no entendía qué estaba pasando, era muy chiquito, tenía 23 años, yo creo. Entonces, yo creo que ha cambiado, ya entiende lo que está pasando, ya entiende. Y es mucho más chévere para él, él está disfrutando mucho más ahorita lo que hace. Yo tengo una pregunta, yo de puro metido. Juan Pablo Montoya fue un tipo sin infancia. Se la pasó a un tipo en un carro. Sí, digamos, una cosa, fue muy charro porque Ron Dennis, el jefe de Juan, una vez estamos conversando y me dijo eso, mi hijo, los pilotos de Fórmula 1, en este momento son unos muchachitos de 10 años, porque en su época no podían vivir eso. O sea, ellos desde los 5 años están montados en un kart hasta, ahorita tiene 30, sigue montado. Y cuando son chiquitos, o sea, no pueden salir a rumbear, no pueden ir a casa, porque los sábados están en un kartodromo, los domingos están en un kartodromo, salen del colegio y están en un kartodromo. Se pierden mil fiestas, mil momentos especiales porque están en una pista o están haciendo otro. Cuando ya por fin llegan a Fórmula 1 o a Champ, cuando viene el X, como digamos, donde quieren llegar, ya, se desiniden y empiezan a comprar, a jugar Playstation, a montar en moto, a hacer todas las cosas que una persona normal haría en la infancia. Yo decía lo de la infancia es porque quizás vaya a vivir su infancia ahora con este pelado. Sí, yo creo que ahora, yo tengo dos hijos, yo siempre lo he dicho. Dos hijos ahora. El mayor le va a dar mucho más genio cuando el chiquito le empiece a coger sus moticos, sus bicicletas, porque además él odia que le tocan las cosas. Entonces ya me imagino a Sebastián, ay, coño, uno le hablaba y a, uno le hablaba y decía Juan Pablo, Juan. ¿Cómo haces? Saca la lengua para todos. A ver, dale, dale. No, ya lo hice una vez. ¿Cómo haces? Para todos, para todos, saca la lengua, es muy chistoso. Yo pienso si en el kartodromo también va. Ay, qué bravito. Para todos los que nos acompañan a la fundación, a la carrera de estrellas que se llevará a cabo en Cartagena del 4 a 6 de noviembre. Compre sus boletas en tu boleta y además apóyenos para que muchos niños colombianos puedan practicar deporte. Esto. Juan y Freire, una cosa para este encanto de mujer, que es la unidad de Jesús. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. La mega millonada colombiana sigue entregando.